hola a todos y todas hoy os traigo el vídeo de hall de compras de agosto voy a empezar que hay un montón de cosas lo primero de todo hice un pedido a benka y decir que me venía en esta bolsita lo podéis ver que venía con un poco de asa bueno voy a tapar por aquí porque aparecen mis datos venía así con este asa y luego se abría por aquí y ahí venía el pedido me traía bueno una revista para pedir supuestamente tengo ahí un premio luego me venía a pedir un pantalón y me venía en esta bolsa con el código y todo y bueno el pantalón que me pedí era un tejano a ver que lo desenvuelvo viene pues con etiqueta así de jeans de neem nada es un pantalón muy sencillo bien si por arriba podéis ver es un color azul y luego por abajo es un poquitín acampanado como podéis ver y me costó 18 con 99 y otra cosita que me pedí porque como estoy adelgazando tengo pantalones de justo una talla menos de la que uso ahora que me entran perfectamente pero no me llegan a abrochar igual me faltan un par de kilos o así y me compré estas tiras que las voy a abrir para enseñaros las son unas tiras que son para unir los o sea para hacer un poquito más ancho lo de los botones este aquí se engancharía sería así aquí se engancharía el botón que está puesto actualmente este sería el nuevo así que le damos como unos centímetros más y me venían estos dos tonos este que es como veis y este que es más oscuro me venía en esta bolsita y eso me costó dos no 5 con 99 los dos bueno vamos a por más cositas me compré en el bazar chino estos post-its que son así tipo para hacer páginas para hacer páginas para señalar páginas son de la marca Eloiben y me costaron un euro lo podéis ver ahí veis que trae varios colores trae rosa, lila, verde otro rosa más fuerte verde y naranja también me compré una agenda escolar así en pequeñito es así trae romos de diferentes colores me valió dos euros con 50 para que os hagáis una idea cómo son los días yo lo quería así que fueran los días pues enteros para poder escribir más y eso también en el bazar chino y dos euros con 50 lo podéis ver ahí de la marca Cervantes también en el bazar chino me compré un paquete de pilas de estas que son normales me valió 90 céntimos y estas las compré pues para este reloj que me compré porque en mi móvil hay veces que está loco y no suena bien no sé por qué la alarma entonces para por si acaso me compré este que es así blanco con los números por el fondo negro y los números en rojo y negro trae alarma por atrás es así y ves ahí que me costó 3 euros con 50 también en el bazar chino me compré esta carpeta que me hacía falta es de ¿cuántas hojas? de 40 hojas lo trae creo que lo podéis ver ahí 40 pockets son nada estas que trae las fundas de plástico por dentro la compré en verde porque me encanta el verde y me costó lo podéis ver ahí si lo mostro a ver es 2 euros creo que se ve bien ahí a ver que más porque tengo muchísimas cosas luego también fui a la knack y como no cayeron libros me compré estos dos de tamaño bolsillo este de Stephen King Joyland de la editorial de bolsillo es un bestseller y me costó lo podéis ver ahí 9,95 y también me compré este que es Los Crímenes de Oxford que creo que está es el libro en el que está basado la película lo podéis ver ahí de la Estela Iglesia es de la editorial Booket y este me valió 6,95 y al comprar los libros de bolsillo lo digo por si queréis ir pues regalaban pues esta bolsa en azul o en rojo lo podéis ver bueno también me compré yo tenía un vale de descuento de un 10% me compré este champú L'Oreal El Vive que trae Arginina Resist por 3 que es un champú revitalizante con eficacia probada y dice que nutre el bulbo fortalece la raíz y la estructura la fibra y dice que es para un pelo frágil con tendencia a caerse trae lo podéis ver ahí 300 mililitros me costó a ver que tengo el ticket aquí 2,99 y con el descuento del 10% me quedó en 2,69 así que está bastante bien a ver que más luego las tiendas casa lo podéis ver lo tengo todo hasta sin desenvolver todavía para que veáis me compré pues una vela de estas lo malo es que citronela mango no lo van a traer hasta el año que viene porque preguntar a chica o sea en este tamaño hasta el año que viene de citronela mango nada así que me lo compré de citronela normal creo que ya os lo enseñé en algún vídeo más huele eso como limón chile a mi me huele como si fuera detergente de limón detergente no suavizante de limón que digamos el suavizante y vale a ver que os lo ponga bien 2,25 luego también en la tienda de Klairs podéis ver aquí la bolsa al revés pongo ahí en Klairs me compré pues estos pendientes así tipo areta en dorado que lo quiero para este pendiente que tengo aquí arriba tienen 2 y me valieron 2,99 si os queréis pasar por 3 hay una oferta que es 3 por 2 en pendientes que os regalan el de menor importe bueno ahí los tenéis y luego por último en Primar me compré lo dejo todo ahí esta camiseta es que la vi y me enamoré es así como podéis ver de una mujer pero trae varias frases como street fashion New York Paris London Milan ahí hay esa mujer si por delante es blanco y luego las mangas así manga corta y lo que es las mangas y por atrás es en un tono gris y me valió pues ahí lo podéis ver 7 euros la verdad es que había esta también en otros colores por si queréis pasaros y en el que voy yo que es el de Parque Principado en Asturias todavía quedaban bastantes y bueno pues aquí lo dejo hasta el momento podéis quedaros a seguir viendo el vídeo más compras que añadiré más justo después y que espero pues que os gusten bueno sigo con las compras que he hecho aprovechando que tenía varios vales de descuento para esta marca me he comprado estos dos este es el champú y este es el acondicionador os los voy a enseñar ahora tenía un tanto un 10% de descuento en cada unidad que llevase aún me quedan varios vales por gastar con lo cual en vez de 2,99 que es su precio normal me quedaban 2,69 más o menos este es el champú que elegí creo que yo os lo enseñé en otro momento porque estoy comprando dolor alginina resist champú revitalizante nutre el vulvo fortalece la raíz la estructura de la fibra pelo frágil con tendencia a caerse 300 mililitros creo que es la segunda o la tercera unidad que compro porque me han salido muchos vales descuentos y hoy hay que aprovecharlos también me compré este acondicionador que es crema suavizante reconstituyente total repair dice que es para puntas reparadas la fuerza vitalidad suavidad y brillo sano para cabellos dañados y 3 250 mililitros y os digo me quedan los dos en 2,69 aproximadamente también me compré no me pude resistir yo siempre uso varias agendas a lo largo del año para tenerlo todo organizado suelo utilizar una para las cosas que hago a diario otra para citas bueno ya os lo explicaré un poco en uno que voy a hacer de tis para estudiar y demás y me compré otra agenda esta es así en blanco y negro cuadros de la marca Cervantes como veis ahí vale 2,50 por atrás es así los 10 son iguales que la otra que os enseñé bueno con esto ya me meteré más a fondo en uno de Bacto School o algo así también me compré este paquete de sobres de colores trae verde, azul, rosa y rojo 20 sobres de los normales y me valía no sé si lo veréis ahí 1 euro también de cara al premio que le tocó a Gitaneo puede ser puede ser creo que sí para mandar el premio he tenido que comprar un sobre de estos así porque no tenía ninguno me costó 60 céntimos nada por dentro es esto que viene así con burbujas creo que ahí lo podéis ver nada normalito también me he comprado varias revistas una de ellas de este mes de agosto es esta enigmas dice 10 rarezas que nunca habrías imaginado de Egipto y nos trae varios símbolos egipcios podéis ver ahí que es el número 225 y que vale 3,90 también me compré la revista más allá que nos trae en portada mamá donde estoy aparte de otros muchos titulares que podéis ver ahí este es el número 306 del año 25 y podéis ver ahí que tiene un precio de 4,50 y también me compré esta de año 0 que podéis ver en titulares así es más allá según medios transcomunicadores y protagonistas de experiencias cercanas al más allá cercanas a la muerte es el que la ciencia busca el alma y bueno ahí podéis ver que es el número 8 289 y que valía 3,90 también me compré estos separadores al revés si los pongo bien como veis aquí trae de estos colores en verde azul amarillo rojo y bris que me vienen bien para unas cosas que tengo que hacer y me costaron un euro estos los compré en el bazar chino y también me compré de la marca y me encantaron estos discos desmaquilladores que son algodón 100% de 120 unidades ahí igual no se ve bien pero son de estos que vienen cosidos por el borde que a mí me gustan más y no trae nada dice que si por el génico que trae dos caras complementarias no dice nada más y este me costó tengo el ticket por aquí si lo veo me costó 79 céntimos este también en el bazar chino me compré este botecito para spray que trae su tapón y este esto nada para echarlo dentro lo desenroscas lo vuelves a enroscar y luego nada echas por aquí compré porque me venía bien para viajes o para el bolso aún no sé para qué lo utilizaré y valía un euro y también en el bazar chino me compré otro de estos polis que me encantan me hace mucha gracia que dice we are we are win algo así mal escrito pero debería decir we are win con estos dos así en verde nada la punta es así supuestamente se borla con esta goma a mi nunca me ha borrado bien pero bueno me encanta escribir con ellos y me vale también un euro chino